La super luna, mira Ella hasta que se ve y se esconde Ahí está la luna La tengo de frente, la super luna, mira que grande está Está terrible Ahí está Está criando porque es muy raro Está criando porque no la hago Estás criando porque no la hago ¿Es miedo? ¡Es miedo! No puedo